¿Cómo estás, Luz? Te saludo con gusto, ¿cómo te ha ido? Hola, Javier, qué gusto saludarlos a todos en esta tarde de viernes. Y, en efecto, los estrenos hoy son un poco escasos en lo que se refiere a la cartelera comercial porque llega una película muy esperada que se llama Monsters University. Es una historia de Disney Pictures con esta fórmula muy probada para tener éxito entre público infantil y también para los papás de los chavitos, que es la precuela de la que conocimos hace unos años, Monsters Inc., del año 2002, que tuviera un éxito impresionante. Yo te dejaría que son películas con unos guiones muy bien estructurados, muy bien trabajados. Y ahora lo que hacen es explotar a estos personajes en la precuela, que es la palabra que se usa para designar historias que suceden antes de la trama que nosotros ya conocemos. Estos personajes simpáticos, Mike y Sully, que los vimos en aquella primera película cuando están en una fábrica que vive y que recibe su energía, a partir de los gritos de los niños a los que asustan en las noches estos monstruos, bueno, ahora son adolescentes que están en la universidad. Esta fórmula, como te digo, es bien lograda. Desde luego no tiene la potencia de la primera película. Sin duda alguna me quedo mucho más con la primera historia de Monsters Inc., pero también funciona. Yo creo que puede ser divertida para el público infantil y para los papás. Entra otra película que es así, es muy recomendable con sus asegúnes en el guión, que se llama Ginger y Rosa, de la directora inglesa Sally Potter. No sé si recuerden Orlando, una película con Tilda Swinton de por allá de los noventas, que está basada en una novela de Virginia Woolf. A mí Orlando me gustó mucho, es una película muy inteligente, con una historia muy imaginativa sobre un personaje que vive durante cuatro siglos, que incluso es esta Tilda Swinton que tiene ciertas cosas un poco andróginas, entonces de repente es hombre, de repente es mujer, y es una película interesante. Ahora, en Ginger y Rosa, lo que hace Sally Potter es que cuenta la historia de dos adolescentes nacidas en la... que viven en la década de los sesentas en Londres. Estas dos chavas son amigas íntimas desde su tierna infancia y entran a este mundo de la adolescencia que está bien analizado, con además el temor de una conflagración nuclear porque está la época de la Guerra Fría y se da en un momento de la película la crisis de los misiles famosos, cuando hubo la amenaza de que estos misiles estuvieran dirigidos hacia territorio norteamericano y quedarían los norteamericanos en regreso y este famoso discurso de John Kennedy. Uno de los personajes sobre todo creo que es muy atractivo, que está interpretado por Elle Fanning, una niña que ya se consagra para mi gusto como una muy buena actriz, que es una chava con un compromiso político, se incorpora a las marchas, es una activista y es pacifista y demás. Pero el inconveniente que yo le veo a Sally Potter es que de repente es un poco pretenciosa y se aleja entonces el relato, se aleja un poco de la audiencia, se vuelve un poco rebuscada y como que no acabamos de identificarnos. Y finalmente algo que creo que a ti particularmente te puede interesar mucho es un documental que se llama La Chica del Sur, dirigido por José Luis García, un realizador argentino, que nos narra en primera persona una historia fascinante. Resulta que él cuenta, en la época actual, cuando se fue a Corea a un evento que hubo cuando estaba declarada esta separación de las dos Coreas y la Corea del Norte, patrocinada por la Unión Soviética, convocó a un grupo de jóvenes de todo el mundo como para dar un poco a un trabajo de propaganda de que Corea del Norte no era tan cerrada como la gente decía y demás. Y él allí se entera de la existencia de una activista, que es esta chica del sur, que se llama In Si Jung. Es una chica que en ese 1989-88 tenía alrededor de 14-15 años y tuvo el aplomo de salirse de su país, de Corea del Sur, viajar a Corea del Norte y empezar a hacer proselitismo a favor de la unificación de las dos Coreas. Se metió en unos problemas terribles, aunque desde luego fue muy bien recibida en Corea del Norte, pero resultaba políticamente incómoda. Para regresar fue otro problema, le tuvo que dar casi la vuelta al mundo porque no podía cruzar la frontera, que era de las fronteras más militarizadas del mundo. Y lo que hace este director hoy es volver a buscarla y la encuentra ya convertida en un adulto, incluso estuvo en la cárcel esta mujer, ya convertida en un adulto, es maestra en la universidad, da clases de la influencia de los medios de comunicación y se hace un trabajo muy íntimo recreando su contacto con esta mujer, que les recuerdo el nombre, no cabe duda que con los documentales se puede aprender mucho. Ella se llama In Si Kiong y el documental es muy recomendable, se llama La Chica del Sur, Javier. ¿Ese está exhibiéndose ahora? Está exhibiéndose ahora, se estrena hoy. Se estrena hoy. Y hay cosas interesantes que ver, sin duda, Javier. Luz, te mando un abrazote. Igual a ti, Javier, que tengan muy buen fin de semana. Igualmente para ti. Además, si está lloviendo, pues vayas al cine, ¿no?